Se sigan bien a la muerte ¡Cantando! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Cantando! ¡Cantando! Bien, bien ¡Tengan, ven! ¡Cantando! ¡Vamos! Mira, 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 mira Mira, mira, mira Uno, dos, tres Bien, bien, bien Bien, bien, bien María, ya está en la cabeza Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Jdencie Arən Aran Fíjame ya Más Que el Señor sea derramado, sus bendiciones sobre ti me traigo. Y quiero regalar, que tu cumpleaños es mi canción, quiero regalarte el corazón, que es el extremo de tu mar. Te traigo mi querido, este es mi mejor regalo, hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos para adelante! ¡Gracias! 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 Gracias.